Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? El que termina en cifra par. Así que entre 2. Los que no se puedan entre 2, o sea, los que no terminan en par solo bajan. Ahora 60 entre 2, 30. Todavía se puede entre 2. Así que de nuevo bajan los que no se pueden y 30 entre 2, 15. Acá ya no se pueden entre 2, pero sí entre 3. 45 entre 3 es 15. 35 no se puede entre 3, por eso baja como está. 15 entre 3 es 5. Todavía se puede entre 3. Entre 3 es 5. Y los que no se puedan entre 3 bajan. Ahora ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. Así que entre 5. Entre 5 es 1. Entre 5 es 7. Y entre 5 es 1. Ya no se pueden entre 5. Entre 7. Los que están como 1 solo bajan. Ahora 7 entre 7 es 1. Cuando quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar todo esto. 2 por 2 es 4, por 3 es 12, por 3 es 36, 36 por 5 resulta 180, y 180 por 7 es 1260. Ahora, esta respuesta se puede escribir de otra forma. A este lado aparece 2, 3, 5 y 7. Así que se coloca una sola vez así con multiplicación. Como 2 aparece 2 veces, exponente 2. 3 también 2 veces. 5 una vez y 7 una vez. Pero exponente 1 se sobreentiende que está ahí. Así que así también se puede escribir la respuesta que es 1260. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!